Imagino que deben gritar por la canción Como siempre En el silencio Yo mi cuerpo Es un oriente Acanto de Mi mundo No se ha perdido No hay un momento La noticia Es siempre el giorno Y el giorno Es más Esta noche amore Yo no vi ho pensado a ti Ho perdido el ojo Per guardar intorno a me Intorno a me Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo En el silencio Per il giorno Per il giorno Gracias.